Somos un centro de entrenamiento especializado en la enseñanza de tecnologías actuales en infraestructura de redes y conectividad. Nuestra principal misión es formar habilidades profesionales y competitivas que permita generar una herramienta efectiva para ustedes, que son nuestros capos, que nos acompañan mes a mes durante todas nuestras actividades. Nosotros como SET tenemos tres grandes actividades. Los webinars tienen un carácter teórico, aprender soluciones tecnológicas que ofrecemos. Los talleres que tienen un carácter práctico donde, en el cual podrás interactuar con los especialistas del SET o de las marcas que nos ofician para comprobar el funcionamiento de diversos productos y equipos en diferentes marcas. Cursos oficiales, certificaciones, que a diferencia cuentan con un costo y esto se debe a que constan de dos partes. Uno o dos días full day y la segunda parte un examen teórico y práctico. Una vez aprobado este examen, se te entrega un certificado con validez de tres años, con tiempo de caucidad, porque las tecnologías en las diferentes marcas se actualizan constantemente y tienen una validez internacional donde la marca tenga presencia en ese país. Nosotros como SET brindamos capacitaciones en soluciones en cuatro ámbitos, redes inalámbricas, soluciones de radioenlace punto a punto y punto multipunto, soluciones de wifi empresarial. También contamos con cableado estructurado, cables de datos en todas las categorías, infraestructura y cableado de ordenamiento en gabinetes y canalización. En la parte de networking, contamos con switches administrables, routers empresariales, balanceadores de carga y soluciones VPN, video vigilancia y seguridad, cámaras de vigilancia IP y análogas, sistemas de grabación y storage, infraestructura de red de vigilancia. Recuerden que para los webinars y los talleres los llevamos de forma gratuita y esto se debe a los precios de las marcas que pueden ver en pantalla. Marcas reconocidas, redes inalámbricas y networking. Trabajamos con Ubiquiti, Microtip, TP-Link, Mercusys y Cambium Network. En video vigilancia y seguridad, DAWA, Western Digital y Numens. En cableado estructurado y fibra óptica, Dixon, Conscope, TOTE y Dixon Schneider. ¿Cómo accedo al SET? Si quieres conocer cómo acceder a nuestras actividades, puedes seguirnos en los siguientes canales virtuales. Tenemos un Flashpage. En Facebook, recuerda y búscanos como SECPERU y no olvides darle me gusta. Dentro de Flashpage encontrarás un calendario de todas nuestras actividades. En la mano derecha encontrarás un enlace donde se publica un formulario. Ya encontrarás, perdón, disculpen, encontrarás en la derecha un link. En el enlace, dándole clic, llenarás un formulario donde se te enviará la invitación para tu participación del webinar o taller. También contamos con una cuenta en Instagram, donde también colocamos un link para tu registro y ser parte de las actividades. Posteamos información, intercambio de ideas. Búscanos como SEC.capacitaciones. De igual manera, tenemos una página web a nivel institucional. Con el dominio www.sec.com.p Vas a encontrar información sobre quiénes somos, qué hacemos, qué ofrecemos, nuestra visión, comentarios o testimonios de capos y distribuidores que han trabajado con nosotros y sobre nuestros sellos de garantía extendida. Y por último, nuestro canal en YouTube, en el cual subimos nuestros principales webinars, talleres y recuerda que suscribiéndote tendrás la opción de verlo en directo o si no en grabación. Servicio de garantía, servicio C y tres beneficios que estos te brindan. Busca nuestros productos en el distribuidor local o a nivel provincias con estos sellos. De esta manera podrás identificar nuestros productos. Uno, identificación de productos de buena calidad. Dos, nuestro servicio de asistencia call center para contactarte con nuestros capos del SET y puedan resolver tus dudas de cualquier nivel. Contamos con la garantía extendida dependiendo de la marca. Recuerda que la garantía es solo a nivel de falla de fábrica. A la actualidad hemos renovado. A continuación te presento nuestros sellos del 1, 3 y 5 años. De igual manera cuentan con la misma información. A continuación se te mostrará nuestro calendario próximo de webinars y talleres a nivel portafolio. No olvides registrarse y seguirnos en las siguientes fechas. No olvides regalarnos un like en todas nuestras actividades. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Pablo. Sí se ve. Perfecto. Buenos días. Presento, soy Pablo Rodríguez. Bueno, ya he venido a estar dictando capacitaciones. En esta ocasión vamos a hacer un taller... De configuración de la OLED de Dixon. Inicialmente vamos a... Voy a dibujar aquí básicamente lo que vamos a realizar del taller. Para tener en cuenta los elementos y tener básicamente empezar a realizar las configuraciones. Ya que como es un taller no vamos a mencionar mucha teoría, nada. Solo vamos a decir qué es lo que vamos a implementar y vamos a ir directamente a la práctica. Bueno, este... Inicialmente tenemos un proveedor de internet. Este proveedor de internet, que puede ser Movistar, Claro, Bitel, Entel, Internet, XA Level 3, Lumen, cualquier proveedor. De esta conexión lo vamos a conectar a nuestro microtip, que va a ser nuestro enrutador o nuestro encargado de gestionar a nuestros clientes. Vamos a hacer también la configuración del microtip para una configuración básica para poder probar el servicio. Entonces, nuestra primera interconexión. Esta se va a dar en el puerto Ethernet 1 del microtip. Perfecto. Luego de nuestro microtip, nos vamos a interconectar a nuestra OLT, que es la principal equipo para el tema de JIPO. Vamos a ponerle acá OLT-Dixon. Perfecto. Entonces, ahora vamos a interconectar del microtip a OLT. En este caso, va a ser del puerto 3 del microtip al puerto G1 de la OLT. Entonces, tenemos un proveedor de internet, tenemos un microtip que va a recibir el internet y va a gestionar a los clientes. Tenemos una OLT y esta OLT va a salir por fibra óptica ya a un splitter. En este caso, vamos a poner un splitter. En este caso, en JIPO se recomienda 1 por 64. Bueno, en realidad son dos niveles. Como decía, no iba a hablar mucho de la teoría, pero son dos niveles. Un splitter de primer nivel, que puede ser 8, y luego el splitter de segundo nivel, que puede ser 8. 8 por 8 es 64, o puede ser un nivel de 128, eso va a depender del diseño. Entonces, si es 8 por 8, 64. Si quiero 128, sería 8 por 16. Entonces, para resumir eso, estoy colocando solamente un splitter. Y de aquí a nuestra ONU convencional. Básicamente, esto es lo que vamos a realizar para tener en cuenta y poder tener claro cómo se va a realizar el laboratorio. Antes de esto, es bueno recalcar que cualquier tipo de OLT, cualquiera que sea el tipo de OLT, cuenta con dos tipos de gestiones. Una gestión que puede ser INVAN y otra que es UDVAN. INVAN quiere decir que por el mismo puerto que pasa el internet, pasa la gestión. En UDVAN quiere decir que por el puerto o management, como lo conocen algunos, en el puerto MGTM o management, se gestiona únicamente la OLT. Y por otro puerto, gestiono o ingresa o proveo el internet. ¿Esto qué quiere decir? Que se podría trabajar de esta forma, ¿no? Bueno, esto sería en UDVAN y en INVAN sería el color rojito, ¿no? Quería mencionar esto para tener en cuenta de lo que vamos a trabajar. Entonces, teniendo claro, el laboratorio está un proveedor de internet, se conecta al microtip, hago mi ruta estática por defecto, tengo internet en el microtip y este internet lo deseo repartir a una cierta cantidad de clientes, a una o una. Básicamente, ese es el laboratorio. Traté de dibujarlo por partes mientras que explicaba. A veces lo pongo en diapositiva y como que no se entiende muy bien, entonces quería hacerlo de esta forma para hacer algo diferente. Entonces, teniendo ya claro cuál es la topología de trabajo, vamos a pasar a la configuración. Vamos a empezar con el caso, en el primer caso, del microtip. En el caso del microtip, como les había dicho, en el puerto 1, ya tengo acá mi puerto 1 levantado. En el caso mío, yo tengo, mi cliente me da un segmento, bueno, para los que ya conocen un poquito más, vamos a colocarlo. Mi proveedor me está dando un internet, puede ser pública o puede ser cualquiera, me da el segmento 1 raya 24, ¿no? Entonces, yo le estoy colocando a mi puerto, le estoy colocando el 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 40, si no me equivoco, a ver. 1, 20, perdón. 1, 20. Raya 24. En mi puerto 1, ¿no? Entonces, ya le he creado, ¿cómo lo creo? Básicamente le doy acá, en agregar, me voy a IP address, IP address, new address, en la flechita del más, le pongo 1, 9, 2, 1, 6, 8, punto 1, punto 20, ¿no? Raya 24, en el Ethernet 1, y ok, listo, me va a salir así. Luego que ya tengo, ya creado, ya tengo el puerto creado, me voy a crear la ruta por defecto, es la más conocida. Me voy a new, creo la 000, cualquier destino, de cualquier origen, que se vaya por mi gateway, ¿no? Esta información lo brinda el proveedor, ¿no? En caso tú tengas un proveedor de CentroLink, Level3, Internet, exacto, ellos te tienen que dar, uno, tu IP 1, y dos, tu IP, o tu gateway, ¿no? Tu ruta por defecto. En este caso puede ser 1, 2, es 8, punto 1, punto 1, ¿no? Que ya lo tengo creado, bueno, en realidad le he tenido que tener creado para poder tener Internet. Y ya, bueno, está creado cualquier origen, que tenga cualquier destino, de cualquier máscara, que salga por la 1, 9, 2, 1, 6, 8, la 1, que viene a ser el siguiente salto de mi proveedor, ¿no? Que vendría a ser este puertito que está acá, ¿no? 1, 9, 2, 1, 6, 8, punto 1, punto 1. Entonces, cualquier destino, por decir acá, cualquier destino que venga de aquí, de todo lo que venga del puerto 3 para adelante, cualquier, de cualquier, a cualquier destino, se vaya por este puerto y sale Internet, ¿no? Que es la definición básica de la ruta. Entonces, regresando a la configuración del MicroTip, ya estamos con la 1. Ahora, vamos a la LAN. Acá voy a tomarme un poco. En el laboratorio que vamos a realizar, bueno, yo recomiendo trabajar con VLANs. Entonces, aquí se sugiere, en el puerto 3, crear la cantidad de VLANs dependiendo por zona. Yo recomiendo trabajar VLANs por zona. Veo que hay gente que trabaja VLANs por usuario, VLANs por POM, VLANs por X razones. Entonces, yo suelo trabajarlo por zona. Por decir, la VLAN 101, VLAN 102, VLAN 103, de ser necesario varias VLANs, o si no, simplemente una VLAN, una VLAN para el servicio, y yo siempre creo una VLAN de gestión para poder realizar el INVAN. Siempre el INVAN va a ir con una VLAN, ya que el INVAN es externo, no necesita una VLAN, solo conectar directamente el puerto, ¿no? El puerto a la conexión MGT. Entonces, vamos a trabajar con la VLAN 100, vamos a ponerle VLAN 100, y la VLAN 99, que va a ser la VLAN de gestión. Entonces, voy a crear la VLAN, esto lo voy a eliminar para ver cómo se crean las VLANs, lo puedan visualizar. Para crear una VLAN, me voy a interfaz, VLAN, más, creo acá la VLAN 99, que es, lo voy a colocar acá, y como teníamos en el diagrama, sale por el puerto 3, entonces aquí le coloco puerto 3. Se recomienda poner comentario, yo pongo por decir gestión, es una forma de poder trabajar ordenadamente, gestión OLT Dixon. Ok, ya tenemos la VLAN 99 para la gestión de OLT Dixon. Luego, quiero crear mi servicio de internet, va a ser VLAN 100, pongo VLAN 100. Este es un nombre, yo estoy acostumbrado a poner así, pero acá ustedes pueden poner servicio, servicio de internet, ¿no? Pero es decisión de cada uno, eso solo es un nombre, pero acá sí tiene que ir la VLAN ID, el número. Pero en mi caso, yo, por ámbito de costumbre de trabajar, suelo trabajarlo así. Y en el comentario, ¿no? Pongo internet, por decir acá un ejemplo, Chosica, ¿no? Por donde yo vivo, o sea, es mi zona de Chosica. Entonces, toda la zona de Chosica va a salir con la VLAN 100. Ok, yo quiero crear otra zona, creo otra zona, creo la VLAN 200, creo la VLAN 200, ¿y por qué puerto sale? Por el mismo puerto, por el puerto 3, porque es una VLAN virtual. Y le pongo, ¿no? Internet, guión, bueno, yo estoy por el cono este, ATE, ¿no? Por decir un ejemplo. Ok, ATE, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así voy creando mis VLANs para yo trabajar, ¿no? Pero en el piloto que vamos a hacer, o en el taller que vamos a hacer, va a ser la configuración más básica. Vamos a trabajar con una sola VLAN y vamos a hacer que la OLT solamente se configure una sola vez. Y luego, ya la Sonus solo configura Sonus y automáticamente se van a agregar. Pero, por esta ocasión, como les comentaba, estoy agregando más VLANs, ¿no? Para que se entienda más o menos cómo se crea. Entonces, algo que no comenté era, aquí en la parte de la gestión, hay varias formas de gestionar a los usuarios. Las más conocidas son por PPPOE, por PPPOE, por DHCP, o por IP estática, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo por PPPOE. Es el que más me gusta, personalmente. Entonces, vamos a trabajarlo con PPPOE de una forma muy básica. Por ahí puede ver a alguien, ¿no? Que se pone el MTU tanto porque es VLAN o... Bueno, puede ser, es muy cierto todo eso, pero vamos a hacerlo de una forma básica para que se entienda. Entonces, vamos a proceder con la parte de la creación del PPPOE. Entonces, sencillo, me voy a PPP, agregar, creo el nombre, este es tu nombre, como digo, entonces yo puedo poner Internet, Internet, por decir, Chosica, y pongo acá interfaz, pongo que Internet Chosica, VLAN 100. Selecciono WAP sesión para que solo se conecte una sola persona por usuario y nada más. Ok, creo, ahí ya creé el PPPOE, CERVA. Ahora, todos los usuarios necesitan una IP, entonces creo una pool, una pool de IPs. Voy a crear una pool, me voy a IP, Pools, y creo acá una pool. Por decir un ejemplo, vamos a poner 192, 168, 100, del 2 hasta el 192, 168, 100, hasta el 254. Entonces acá yo le pongo Pool Cliente. Es un nombre, solo es un nombre, pero este es el rango que van a tomar estos clientes. Perdón, acá es guión bajo. 192, 168, 100, punto 2, 192, 168, 100, punto 2, 54. La idea es que con este taller puedan implementar su red, hacer sus pilotos, probar. Entonces ya creamos el pool. Listo, ya tengo el pool. Luego después de crear el pool, me voy al profile, el famoso planes que le llaman algunos. En realidad no es un plan, solamente es un profile. Es una asignación que básicamente le llaman planes porque aquí colocan los planes de megas, en los límites. Pero bueno, igual vamos a ponerle como lo comercial, planes. Vamos a crear el plan. Por ejemplo, plan 10 megas. Acá le coloco mi P con la que yo salgo a internet. Y acá le coloco mi pool, que es el que crea pool clientes. Luego me voy a límites. Perdón, me falta acá. Ah, los DNS. Coloco acá los DNS. Luego me voy a límites. Y en límites selecciono, ¿no? 10 megas. Vamos a poner 10 megas. 10 megas. Y bueno, only one. Bueno, para una sola sesión. Y listo. Y le doy, ok. Ahí ya creé mi plan de 10 megas. Bueno, si quisiera crear más planes, copio y pego. Creo, hago acá, copio esto, plan de 10 megas. Y acá le pongo 20 megas. Y solo cambiaría mi límite, ¿no? 20 megas. Y así estarías creando todos los planes que necesitan. Entonces, creo que lo estoy haciendo muy rápido, no lo sé, pero la idea es que se entienda el PPO Server. He creado el PPO Server. Pongo el internet. Pongo la VLAN que he creado para este internet o a este nombre. Le pongo Watsunción para que solo se conecte un solo usuario. Y bueno, creo el perfil. Coloco el local address que viene a ser la IP por donde va a salir a internet. La pool remota por donde yo voy a gestionar a este cliente. Y el limit, ¿no? Para poder limitar el ancho de banda. Entonces, hasta ahí es todo lo que se genera en el MicroTip. Vamos a proceder a crear un usuario. Bueno, me gusta de esta forma. Cliente 01. Y yo coloco siempre el mismo usuario. Cliente 01. Y acá le pongo PPPOE. Y acá selecciono el plan, ¿no? Plan 10 megas. Ok. Ok. Ustedes, si desean, pueden poner acá el DNI del cliente. Y su clave puede ser Pepito, Luchito, como ustedes deseen. Eso es un tema. Pero sí es importante llevar un orden, ¿no? En el caso particular, yo suelo poner en un caso, en algunas empresas, se les recomienda poner el código del cliente de la empresa. Si es que maneja un RP, si es que no maneja un RP, y están manejando una tablita de Excel, también pueden crear sus propios códigos, y pueden ir manejando, ¿no? Esto es a criterio de cada uno. Un comentario, si es que no saben, le pueden poner, ¿no? El nombre del cliente. ya este es Milagros Pérez, ¿no? Ya, listo. Milagros Pérez es el cliente número uno, por decir un ejemplo. Tema de orden. Luego, algo que me estaba olvidando, era el famoso NAT, que tenemos que aplicar en IP Firewall NAT y crear esta NAT para poder enmascarar la salida de internet, ¿no? O sea, todos los, todas las IPs salgan con la IP pública, ¿no? Que tenemos en, o bueno, pública, o la que nos ha asignado el cliente, ¿no? El proveedor. Ya, sí o sí, tenemos que natear, porque recuerden que las IPs privadas no salen a internet, ¿no? No salen a internet. Eso me estaba olvidando. Entonces, regresando al tema del, al tema del, del PPO Server, ya creé el usuario, ya tengo el profile, y nada, hasta ahí, es toda la parte de MicroTip. Es, es muy sencillo lo que se ha realizado, pero muy, muy fácil o muy bueno para poder empezar, poder hacer nuestros primeros inicios en este mundo del servicio de internet a través de la red JIPOM, y en realidad podrían generar muchas más cosas, ¿no? Ya los que conocen más de MicroTip, bueno, no, ingeniero, yo quiero hacer cola simple, o quiero hacer árbol de colas, hay muchas cosas, pero ya eso es a criterio de cada uno. Pero, básicamente, vamos a entrar ahora a lo, a lo, a lo más importante del taller, que es la parte de la configuración de la OLT. Hasta ahí hemos terminado con la parte de, de MicroTip, y ahora vamos a, vamos a proceder, avanzar con la parte de la OLT. A ver, me da unos minutos. Seguimos con el diagrama, entonces, básicamente, lo que ya hemos realizado, es toda esta configuración. Toda esta, toda esta configuración, ya está. Esto ya está. Todo esto ya está. Ahora nos toca la parte de la OLT. Para la OLT, por defecto, la OLT Dixon viene con 192.168.1. Con la 192.168.1.7. Ya, el usuario es root admin. Root admin y poder, este, ingresar, ¿no? ya, procedemos a entrar a la OLT, con la 192.168.1.7. Y, procedemos a ingresar. Como le estaba diciendo, el fin de esta configuración, es hacer una sola configuración, por defecto, para que la OLT, ya no se tenga que ingresar, ¿no? Cuando hablábamos de una configuración en Inband y Udband, bueno, es acá en Interface Management, me voy a Inband, y aquí tendría que agregar la IP que va a ingresar, y por aquí, este es la IP de Udband, ¿no? para que es la de por defecto. Siempre se administra las OLTs, que cualquier marca al inicio, por la Udband, ¿no? Por la IP de gestión, ya que la Inband necesita de una VLAN. Y al necesitar de una VLAN, pues necesita de, de ya tener accesos, ¿no? Para poder crearlas y todo eso. También hay la opción de consola, que también es dable, pero, bueno, vamos a proceder a crear las VLANs. Me voy al Main Inboard, VLAN, en OLT Ports, voy a trasladar la VLAN, la VLAN Modo, el modo de VLAN, o el modo de, el tipo de modo del puerto, lo voy a trasladar a troncal, que quiere decir que me permita pasar varias VLANs. Le doy a aplicar. Luego que hago esta opción, me voy a la opción VLAN Config. En la opción VLAN Config, voy a crear las VLANs en modo TAC, que es prácticamente como troncal. VLAN 100, voy a poner, primero voy a crear la VLAN 100, confirmar, luego voy a crear la VLAN 99, Get, confirmar, recuerden que yo les decía que, para el Inband y el Outband, ¿no? Entonces, pues nada, ya creé la VLAN 99 y la VLAN 100. Nosotros vamos a trabajar con la VLAN 100, que va a ser nuestra VLAN de servicio de internet. Entonces, me voy a Pon Board. Como les decía, vamos a hacer una configuración para que sea automático. Entonces, vamos a usar las configuraciones que tiene por defecto ya la OLT, y solo la vamos a modificar, para que sea automáticamente todas las configuraciones. Entonces, por defecto ya viene configurado la autorización habilitada por defecto, no hay nada que modificar, está en auto, autenticación en auto. Ahorita no he colocado ninguna ONU. En los profiles, el DBA profile ya viene configurado con dos DBAs, el DBA 0, que es el Fix, y el DBA 1, que es el Max, para los que más o menos, en tema de OLT, hay cuatro tipos a cinco tipos de DBAs, que son el tamaño, el que vas a utilizar de ancho de banda del protocolo, o del JIPO, mejor dicho. Entonces, pues se tiene Fix, Auser, Auser Max, Max, pero se recomienda siempre trabajar en Max, que es usar el máximo ancho de banda disponible, que es lo que te está dando, que es la opción. Suelo trabajar en eso, entonces voy a mantenerlo con eso, no voy a tocar, luego me voy a Linear Profile, y tengo una línea profile configurada por defecto, que es la línea profile 0. Esa línea profile 0 ya viene configurada por defecto, entonces lo que voy a hacer es editarla, editarla. Me voy a la parte de Option, en Game, en OEP, Dates, y acá encuentro que ya está creado un Gen y un Ticón. Dentro de esto, valido la opción en Game Map, entro a Dates, y acá veo que ya está creado, con la VLAN por defecto, que es la 1. Entonces, lo único que tendría que hacer es eliminar esto, y agregar nuevamente, Game Map 1, VLAN 100, y le doy confirmar. Solo eso. Le doy refresh, regreso, y nada más. Ese es el único cambio que voy a hacer. Luego, me voy a hacer Bitport Auto Config, ya está en auto, lo único que tengo que hacer es decirle, que a todo lo que ingrese al puerto PON 1, le dé la VLAN 100, VLAN 100. Nada más, le doy aplicar. Si quiero replicar la VLAN 100 para todos los puertos, le pongo a todos. Pero por decir, ingeniero, si yo quiero hacer, a cada puerto PON 1, VLAN, ah, bueno, creas las, las, este, todas las VLANs, y le das, ¿no? VLAN 100, al otro VLAN 200, 300, 400, y lo creas nada más. Es igual. En este caso, estamos creando la modo automático, el más sencillo, y le pongo la VLAN 100 aquí, VLAN 100 acá, Apling, que le estoy diciendo, ¿no? Usar la, la VLAN ID, ese VLAN ID 100, y la User VLAN ID 100. Listo. Ahora, hemos terminado con la configuración de la OLT, acá en la opción hay Safe Config, y nada más, en esta configuración que hemos hecho, le hemos dicho que, que coja, por defecto, el DBA Profile 1, y que tenga por defecto, el INE Profile 0, y le hemos agregado, a ese, a ese, a ese DB Profile, le hemos agregado automáticamente, solamente le hemos cambiado, en vez de VLAN 1, le hemos puesto 100, nada más. Hemos, desde el inicio, hemos creado, hemos ingresado a VLAN, hemos entrado a OLT por VLAN, y le hemos cambiado de VLAN, en Access, le hemos pasado a Troncal, para poder pasar varias VLANs, que es lo recomendable, trabajar en VLANs, es recomendable, y hemos creado la VLAN. Ahora, ¿en qué parte crearía el INVAN? Aquí, como ya tengo creada la VLAN, entonces me voy a INVAN, y acá crearía un segmento, 192.168.99.1, y, primero creo la VLAN 99, que ya está creada, pongo el puerto, 192.168.99.2, una máscara 255.55.252, que es una máscara 30, confirmo, acepto, y acá le pongo, la default gateway, de esta gestión INVAN. Confirmar, y listo. Entonces, aquí ya le estoy diciendo, que puedo ingresar por el puerto, por donde voy a dar internet, con la IP 192.168.99.2. Nada más, y lo grabo. Entonces, básicamente regresando, hemos hecho, hemos entrado a la VLAN, hemos creado, hemos cambiado el puerto, de access a troncal, hemos creado las VLANs, acá podríamos crear más VLANs, podría ser la VLAN 200, y le agrego el mismo puerto, y sigo agregando, más VLAN, más VLAN. Pero, como les decía, esta configuración, es más básica, es para que la OLE T, solo sea como un switch, transparente, un capa 2, entonces ya creamos la VLAN 100, luego de crear la VLAN 100, nos vamos a Pong, y lo único que hemos hecho, en Linear Profile, es cambiarlo, lo que está en el Game, y en Game Map, lo hemos editado, y le hemos puesto VLAN 100, nada más, es lo único que hemos hecho, y en Service Port, le hemos agregado la VLAN 100, VLAN 100 API, en modo automático, eso es todo lo que hay que hacer, en la VLAN, entonces, ahora pasamos, ya hemos hecho esta parte, ya estamos trabajando esta parte, y ahora nos faltaría, la parte, en la ONU, entonces, para ingresar a la ONU, en la ONU Dixon, por defecto, su puerto es, 192.168.101.1, su usuario root, o su usuario, su superusuario, es admin ISP, admin ISP, este usuario es solo, para el técnico de configuración, para los clientes, para que no muevan la configuración, es admin, admin, perfecto, entonces, procedemos a configurar, la ONU, voy a cambiar mi tarjeta de red, revisarla, acá voy a agregar, he agregado, bueno, ese segmento, para poder conectarme, ya está, bueno, entonces, entonces, coloco el usuario, admin ISP, admin ISP, ingreso, procedo, me voy a, a network, bueno, en este caso, ya está creado, lo voy a eliminar, ok, lo ideal, en la ONU, y es un error, que se comete mucho, en los clientes, es que no validan, de que haya una configuración, y suelen cargar, configuración, encima de otra configuración, es importante tomar en cuenta eso, procedemos, entonces, me voy a new one, habilito la VLAN, VLAN 100, en el modo, en el tipo de modo, en PPPoE, eso puede cambiar, si quieren, en IP estática, ya es decisión de cada uno, coloco el tipo de conexión, por darle un nombre, le doy internet, trabajo en IP versión 4, le pongo el usuario cliente 01, cliente 01, válido que esté igual, igual, correcto, le habilito los puertos, los cuatro puertos LAN, y un puerto de WI-FI, y le doy aplicar, entonces, ya configuré la ONU, ok, ya quedó configurado, nuevamente, siempre es bueno validar, que no haya más de uno, siempre tiene que haber solo uno, suele generar algunos problemas, entonces, lo que voy a proceder, es a conectar la ONU, para que lo vea, por ahora, no tengo ni una ONU conectada, como ven, no tengo ninguna ONU, voy a proceder a conectar la ONU, y acá quiero mostrarles, algo, ¿no? ya lo he conectado a la ONU, acá tiene que aparecer la ONU, automáticamente, tiene que detectarla, acá va a aparecer una ONU, que la detecte, está parpadeando, recuerden, cuando parpadea el puerto PON, quiere decir que aún no ha sido autenticado, después que el puerto PON se queda estático, quiere decir que ya ha habido autenticación, que ya hubo detección, que ya sincronizó la OLT con la ONU, entonces esperamos unos minutos, que recién lo he colocado, este tipo de configuración es la que yo más recomiendo, porque bueno, ya cuando estábamos empezando, a veces no es bueno estar tocando constantemente la OLT, entonces nos ayuda a tener claro, de que cada rato ya no puedas estar ingresando la OLT y todo eso, bueno, ustedes no lo ven, pero ya validé que el puerto PON ya dejó de parpadear, ya me apareció acá en la OLT, como ven, ya está, lo único que nos faltaría es que se conecte al MicroTip, hay que validar qué ha pasado, acá en Service Port, está en 100, está correcto, Linear Profile, está correcto, vamos a ver si el Service Port lo ha creado, sí, le ha creado la VLAN 100, vamos a ver qué ha pasado, VLAN 100, ajá, acá está el problema, vieron, la VLAN 100 la he puesto en el Ethernet 1, y es en el Ethernet 3, acá está, Ethernet 3, vamos a proceder a cambiarlo esto, ok, ponemos, así como está en la VLAN 99, y automáticamente se conecta, vieron, ya aparece en Active Connection, el error fue que en el momento de crear la VLAN, como la eliminé para crearla nuevamente, no lo colecté el puerto 3, está, recuerden que el puerto 1 es la UAM, y el puerto 3 es la LAN, y como vemos ya está conectado, ya nos da la IP que le ha asignado, nos dice qué equipo es, la MAC address, algunas otras recomendaciones es, bueno, asociar, la MAC address, cogerla, copiarla, e insertarla aquí, para asociarla con el cliente, para darle más seguridad, y todo eso, pero como ves, es una configuración muy básica, en la OLT no hemos hecho casi nada, más que crear las VLANs, y, básicamente eso, crear las VLANs, y editar lo que ya tenía, en el línea profile, en la opción de web map, y ponerle en vez de 1, VLAN 1, ponerle VLAN 100, y, y en la parte de service ports, pasar de 1 a todos a 100, ahora, si yo quiero que todos los puertos sean VLAN 100, bueno, acá le pongo 100, 100, y le doy a aplicar, y le va a dar VLAN 100, entonces, automáticamente lo está detectando, eso viene por defecto en la OLT, y nada más, básicamente ese era el taller, quería compartir este, este, este taller básico, para poder implementar, en realidad este, creo que va a ayudar muchísimo, para poder iniciar, las migraciones, o empezar a trabajar, con OLT, es Dixon, con MicroTip, y, y pues nada, no estoy este, cualquier consulta, bueno, ya, no sé, Braulio, si podrías, hay algunas preguntas, consultas, de parte de, de los, de los participantes, hola, Braulio, a ver, entonces, voy a, voy a tratar de, de leer las preguntas, bueno, creo que no hay, hay preguntas, a ver, buenos días, exacto, bueno, acá ya se habían percatado, ya del error, que la BILA, antes de estar en el puerto 1, exacto, ese fue el error, ya lo corregimos, era la pregunta, era de Jimmy, ¿no? Jimmy Flores, a ver, sí, Jimmy Flores, Jimmy Flores, ya se habían percatado, de por qué no levantaba, pero era parte, de hacer el laboratorio, a última hora, pero vamos con las preguntas, a ver, bueno, todo ok, si se escucha, buenos días, profesor, estamos silenciados, para hablar, bueno, esa es parte, del aplicativo, a ver, vamos con unas preguntas, sales, ha salido, bueno, ya, Jimmy Flores, bueno, sí, nos corrigió el tema, eso, como lo habíamos dicho, era el tema de la BILAM, que lo habíamos puesto, en BILAM, en BILAM, la BILAM 100, la habíamos puesto en el Ethernet 1, ¿no? que era la WAM, y no la LAN, perfecto, gracias Jimmy Flores, tenemos, ingeniero, ¿se puede crear una BILAM para IPTVs? por supuesto, se puede crear cualquier tipo de BILAM, no hay ningún problema, depende qué tipo de IPTV vas a trabajar, Ibar, Quiroga, Ibar, Ibar, Ibar Quiroga, sí, se puede crear cualquier tipo de BILAM, a la larga, la BILAM, tú lo vas a determinar, si vas a trabajar con lo que quieras trabajar, no hay ningún problema, va a depender si trabajas en múlticas, únicas, eso depende del tipo, cómo vas a trabajar en tu IPTV. La BILAM 99 solo es para la gestión de la OLT, ¿cierto? Correcto, Ángel, es solo para la de gestión, pero puede ser cualquier número, puede ser la 4, la 5, la 6, la 100, la 300, la 2000, la que tú desees, pero nunca se usa ni la 1, evitemos usar la BILAM 1 como recomendación, yo he visto que muchos trabajan con la BILAM 1 y a veces la BILAM 1 es la BILAM por default en la gran mayoría de marcas, ¿no? Entonces, no necesariamente la BILAM 99 es la de gestión, o sea, puede ser cualquiera, pero en el laboratorio específico, sí, la BILAM 99 fue la de gestión y la BILAM 100 fue la de servicio. Carlos Ángel de la Cruz, no sé si contesté la pregunta. Jimmy Flores, sí, cierto, Jimmy, ya corregimos eso. La grabación, por favor, se compartirá. Ah, perfecto. Muy claro, buenos días, el taller quedará grabado. Sí, sí, queda grabado, igual cualquier consulta por correo, igual lo voy a dejar ahí, mi correo. Es, justo lo estoy dejando ahí. Y, igual cualquier consulta, ahí lo ven con los chicos del set, en su inbox. está, esta OLT también configura por comandos o es solo por web. Es por CLI, tiene por web y tiene también una plata, una pequeña plataforma que es el MS, Miguel Ángel. No sé si va a aparecer tu pregunta, pero la pregunta es, esta OLT también se configura por comandos o solo es por web. Esta OLT se configura por CLI, por línea de comandos, por web, y tiene una plataforma ejecutable que es el MS y también funciona. Es posible sacar un backup de la OLT y, sí, sí es posible, sí, sí es posible. En realidad el backup se genera, a ver, hay una pregunta de, Miguel Ángel Retes. Yo suelo sacar los backup por línea de comando, eso es una, es una forma de trabajo, pero, pero si deseas, este, bajar un backup, acá puedes descargar tu configuración y acá lo puedes importar y lo vuelves a, a levantar, no, no hay ningún problema por ese lado. Herbert Choquehuanca, si no me equivoco, el cable de fibra en la OLT son, el cable de fibra en la OLT son dos pares, TX y RX. Como no entiendo muy bien esa pregunta, el cable de fibra en la OLT son de dos pares, no, la fibra de por sí, la tecnología Jipon, trabaja en dos longitudes de onda, una es 1490 para la descarga y 1310 para la subida. Es eso. Carlos Ángel de la Cruz, la VLAN 99 es la VLAN de gestión, sí, es la VLAN de gestión, pero es la que yo le he puesto, puede ser cualquiera, no necesariamente la 99. A ver qué más dice, qué otras preguntas dice. ¿Puedo utilizar una OLT Dixon con tecnología Xpon? Si te refieres a las ONUs, sí, es correcto, puedes usar una ONU Epo o Jipon, pero dependiendo del SFP, dependiendo del SFP. en Dixon tenemos OLT es Jipon y tenemos OLT es Epo, pero las ONU sí son Xpon, que pueden ser Epo o Jipon. ¿Es recomendable usar splitter óptico en cajas NAP? A ver, Juan Carlos le guía, ¿es recomendable usar splitter óptico en las cajas NAP? Las cajas NAP son splitter ópticos, o sea, dentro de la caja NAP es una caja y hay splitter óptico. Hay miles de formas de cajas NAP, pero la base o el fundamento de la caja NAP es una caja de distribución óptica externa con un splitter, básicamente, que hay cajas reforzadas, cajas preconectorizadas, que existen varios tipos, lo hay, pero básicamente, la caja NAP es un splitter dentro de una caja. No sé si ayudé con la respuesta. ¿Es recomendable usar splitter ópticos en caja NAP? Bueno, o sea, sí o sí son una caja NAP. ¿Podrían enviarme el interwebinar al internet? Perfecto, si no te preocupes, se van a enviar, no hay problema. Y eso está siendo grabado también. Profe, ¿cuándo creó el perfil en el local address? ¿Uso IP de la WAN? A ver, parece interesante esa pregunta. Cuando puse el IP pool, puse la IP de la WAN. Ah, ¿te refieres al profile? Sí, 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 exacto, puse la IP de la WAN. Es lo que yo recomiendo, yo trabajo así. He visto otras personas que colocan la gateway de su pool, que también está bien, pero suelo trabajar de esta forma, es más práctico, no he tenido ningún tipo de problemas. Pero sí, va la IP de la WAN, o sea, la IP de la que tu proveedor te da. Supongamos, tú tienes una pública y te la dan, una raya 29 y una pool, una pública le asignas a esta pool. Y si tienes más públicas, puedes generar otra IP que tengas libre y le asignas otra pool. Y cosa que puedes ir haciendo, entre comillas, un balanceo de públicas con clientes. Por decir, una pública para los clientes de, para los clientes de 10 megas, otra pública para el cliente de 20 megas. Es un decir, pero yo lo suelo trabajar así. Pero recomiendo poner la WAN. Yo recomiendo poner la WAN. No afecta si pones la WAN o pones otro, no afecta en nada. ¿Cómo se administrarían las ONUs desde un equipo conectado en el Microteam? Ah, buena pregunta. ¿Cómo administrarían las ONUs desde un equipo conectado al Microteam? A ver, para responder esa pregunta, como vemos acá nos asigna un IP. Yo debería de tener llegada remota, pero no lo tengo porque en este caso la ONU, no sé si se está viendo mi pantalla, porque yo estoy compartiendo. No, no se ve mi pantalla, ¿verdad? Ah, sí, sí se ve. Ok. Entonces, por decir un ejemplo, yo tendría que entrar a la ONU y habilitar la opción de gestión remota. ya que en este caso de esta ONU en particular, está en DMS, a ver, un minuto. en ASL. Aquí, en ASL, ¿no? En ASL, si se dan cuenta, te da la opción está disabled, le pongo WAN y selecciono acá, bueno, es cualquier origen, de cualquier destino, todos los destinos, y quiero conectarme por HTTP, lo acepto, por la WAN y le doy a DD y ya está. Debería de ingresar por la pública, pero no estoy ingresando, puede ser por algo acá. ¿Qué más está faltando? A ver. Vamos. Ya, como ven, ya pude ingresar con la IP que le asignó el Microtee, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué pude ingresar? Porque yo estoy aquí conectado de un puerto del Microteed con mi computadora. Este es mi PC. Y como mi PC está conectado al Microteed y las ONU llegan al Microteed, yo llego a las ONU, ¿no? Entonces, pero ya no estoy llegando con su IP local, sino estoy llegando con la IP que fue asignada en la pool, como se ve acá. La 192.168.100.254. No estoy entrando por la IP por defecto con la 192.168. ¿Se dan cuenta? Creo que respondí la pregunta. Ya, después, ¿en qué pregunta me quedé? Perdónenme. Bueno, ya contesté la pregunta de Jimmy, de Jimmy Flores. ¿Cuántos clientes puede soportar una OLT y un Microteed? Una OLT. Bueno, Juan Carlos, buena pregunta. Es más teórica, pero vamos a responderla. Va a depender, la OLT va a depender bastante del diseño que hagas. Ya, como les decía, cada puerto PON soporta 64 o 128 dependiendo de la cantidad que quieras soportar o quieras brindar. Y depende de la OLT, ¿no? Hay OLTs de cuatro puertos o de ocho puertos, PON, y cada uno pues va a depender de la OLT, no solo por el tema de la cantidad de puertos. Solo sería una multiplicación del número de puertos por la cantidad de usuarios y esa es la cantidad que soporta tu OLT. ¿Darán certificado de la participación? Sí, es correcto, creo a los que están hasta el final les darán certificado o constancia de participación. Sí, Víctor, Gustavo, Gary, Juan, tienen la misma pregunta, sí, se va a dar una constancia de participación. ¿La marca Dixon tiene soluciones de IPTV? Como marca, sí, estamos implementando los nuevos productos de IPTV, pero más que de IPTV estamos asociando primero a la digitalización, que son dos cosas distintas, ¿no? Que antes de tener IP tienes que tener digitalizado todo, ¿no? Y luego sigue el siguiente paso, ¿no? Iván, Iván Quiroga, estamos trabajando en la parte de digitalización, específicamente IPTV como servicio, como OTT o como servicio cloud o en la nube, no, no, no hay todavía un producto. Veo que muchos ISP ofrecen 300 megas de internet y tienen cientos de clientes, ¿cómo pueden soportar la OLT? Ah, lógico, Juan Carlos, buena pregunta. Lo que pasa es que hay muchos tipos de OLTs, ¿no? La OLT que he mostrado es una OLT de ocho puertos, pero hay OLTs como por decir, por dar un ejemplo de una marca específica o de varias marcas, mejor dicho, es por decir una OLT, por dar un ejemplo, Huawei o ZTE o otras marcas que tienen mayor chasis, ¿no? Que son escalables, yo las llamo OLTs escalables porque tienen más de una tarjeta, tienen 16 tarjetas. Entonces, haciendo un cálculo pequeño, si tenemos 16 tarjetas, cada tarjeta por 16 puertos PON y multiplicado que por cada cliente yo soporto 128 o 64, vamos a ponerle, o sea, con una sola OLT, una C300 o un MA580, si no me equivoco, en Huawei o un Fiber Home AN5501, podría tener hasta 16,384 clientes, ¿no? Ese es el tipo de OLTs, eso depende de la OLT. Creo que respondí la pregunta de Juan Carlos Leguía. Desde la ONU, ¿puedo revisar a qué distancia tengo el splitter o la OLT? Muy buena pregunta. Tengo entendido que se puede revisar, lo más que puedes revisar es cuánto es el rango de potencia que te está llegando, tanto en la OLT como en la ONU. A ver, déjame visualizarlo. Acá en status, y acá te dice, ¿no? Los valores, formación, hay una información óptica por acá. ¿Cómo está ti? Si no me equivoco, bueno, por aquí habría que validarle en el otro modelo que tenemos, sí se visualiza, ¿no? Exactamente el valor óptico. pero sí, o sea, en otro modelo sí hay, sí hay exactamente cuánto es la potencia que te está llegando, ¿no? Pero en ese aspecto, para responder más la pregunta, es recomendable de que se haga un cálculo de instalación, porque una cosa es el rango, una cosa es el rango y otra cosa es que esté bien instalado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero para responder las preguntas, por decir un ejemplo, gran parte de los errores están aquí, en esta zona remarcada que la voy a pintar de amarillo, en esta zona, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice o es parte de la teoría que el FTTH o el GIPON está entre, por dar un número, un rango de cero a menos, de cero a menos 28, que es la sensibilidad de algunas zonas. Entonces, el técnico viene y te pone una instalación aquí de menos 26 y lo primero que te dice es que sí, está bien, está dentro del rango. Sí, pero tú te das cuenta que en la caja NAP tiene menos 22 o tiene menos 23. Entonces, esto es inaudito, o sea, esto está mal. O sea, por más que esté dentro del rango está mal, porque no puede haber una pérdida de más de 2 dB en una instalación. ¿Por qué? Porque la pérdida de conectores de 0,25 y usas dos conectores que viene a ser 0,5 y 0,5 más la pérdida de fibra que es por un kilómetro 0,35 y ahí estás instalando 150 metros, entonces perderá, pues, no sé, 0,3. a lo máximo exagerando puede perder un dB. Pero yo veo que hay técnicos que dicen, no, pero está bien mi instalación, está dentro del rango. Sí, está dentro del rango, pero no está bien tu instalación, porque no puedes perder dos dBs en 150 metros. No sé si respondí la pregunta, pero creo que es la forma más segura, creo yo, de responder las dudas, no basándose a veces solamente del equipo. Juan Alex, Juan Alexander, si el consumo de los clientes es mayor a lo que soporta a OLT, ¿es necesario cambiar o se trabaja con VLAN? Yo recomiendo trabajar con VLAN. Ahora, el tema del consumo, habría que ver a qué te estás refiriendo. Me imagino que te refieres al tránsito de internet o al tráfico, al tráfico de internet. No hay ningún problema, las puertas, las OLTs ya vienen en 10G, en conexiones de 10G, en el Apple. Entonces, por ese lado, no creo, para las empresas que recién están empezando, creo que es suficiente. La OLT Dixon solo trabaja con Bonus Dixon o son compatibles con otras marcas. Sí son compatibles con otras marcas. Se ha hecho pruebas con Huawei, con ZTE, con las que sí no he visto compatibilidades con Fiber Home. Habría que probarla, en realidad, he tenido la oportunidad. Pero con otras marcas, sí, de las demás que existen en el mercado, sí funcionan. lo que yo comparto a otras personas no se visualizan. Yo veo que sí se visualiza en el retorno, veo que sí se está visualizando todo lo que comparto. Pero bueno, nada, quería, ya no hay más preguntas, quería agradecerlos por su participación. estoy muy entusiasmado porque ha habido bastantes preguntas y nada, agradecerles por su participación en este evento. Y nada, hasta mantenerse en contacto con los chicos del set. Muchas gracias por todo, se despide Pablo Rodríguez, BDM de Dixon. Muchísimas gracias. Gracias.